Despegue del Boeing 737 de la serie 800 de Ryanair. Despegue del aeropuerto de Madrid-Barajas al oso suave. Este avión hace la ruta Madrid, que sería el aeropuerto de Barajas a Palma de Mallorca. Aire. Gracias a todos por mirar este vídeo. Nos vemos en la próxima. No os olvidéis de darle un buen like, suscribiros y darle a la campanita para saber más notificaciones de vuestras. Nos espero a todos y si queréis poner un comentario por un lado, adiós.